...tenístico, podemos llamarlo así, no es un club social, es instalaciones para poder aprender y practicar el tenis. Sí, así es, hoy le damos a conocer al público este nuevo centro tenístico, Quina Laguna. Va a ser algo distinto a Quina Laguna, va a estar enfocado en los niños, va a ser un semillero en infantil juvenil. ¿La invitación está abierta para cualquier persona que quiera venir a aprender? Sí, claro, está abierta toda la gente que juega tenis, niños, adultos, vamos a tener clínicas a partir de las 7 de la mañana y vamos a culminar hasta las 9 de la noche. ¿Cuál es el principal objetivo de este centro? El principal objetivo, como les decía, es un semillero, es hacer jugadores que estén ranqueados a nivel nacional, darle atención de vida a todo ese tipo de jugador. Aquí les resaltaban ahorita que va a estar abierto todo el año, aquí no va a haber descanso. Sí, no, no, lo vamos a manejar todo el año, van a ser clínicas intensivas, vamos a ser 5 entrenadores, 3 mexicanos y 2 extranjeros. Eso es lo importante, vienen 2 cubanos también con experiencia. Sí, tienen experiencia, ellos llegan el mes de febrero a ayudarnos y a poner su apoyo completo en este nuevo proyecto. Para la gente interesada, ¿en qué hora van a estar trabajando? A partir de todos los días, de lunes a sábado, empezamos a las 7 de la mañana con adultos y 9 de la mañana y a partir de las 4, mini tenis, escuela de tenis y alto rendimiento. Quienes no conozcan dónde está ubicado este club, ¿cuál sería el domicilio? ¿Dónde pueden comunicarse? Es este, bueno, ahí tenemos un informe en la carretera San Pedro, ahí viene un teléfono y estamos ubicados en la carretera San Pedro, Nogales 2, sin número. Gracias. ¿Cuál es la superficie que tiene aquí el área? Sí, es dura, leico, esa es la superficie que tenemos aquí. ¿Cuántas canchas son? Son cinco canchas profesionales y tres canchas de mini tenis. ¿Pero se van a extender? Estaban comentando, ¿verdad? Tenemos proyectado más adelante extendernos con más canchas. Gracias.